Y Diana Patricia, la joven que pasó cuatro meses en prisión por un aborto espontáneo, platicó sobre su proceso para las cámaras de Grupo Imagen. No, no me imaginé que iba a venir hasta... no supe. ¿Te asustaste? Me espanté más que nada y me bloqueé, no supe qué hacer, que me encontraba sola y no me sabía ni números telefónicos de mi familia. ¿Por eso te fuiste? Sí, y me entré en pánico y no recordaba. Ya hasta en la madrugada que me empezaron los dolores y cosas así, y sangrado. No supe qué hacer. No me brindaron la ayuda también, como decía. No, me dijeron si gustaba, pero no, no era la ayuda. Entonces, pues quería llegar a mi casa para hacerme lo que me venían y estaba tapada la calle y venía pujando todavía con las cosas. Por fin, Diana Patricia pudo dar su versión de lo que sucedió cuando abortó a su hijo en un baño de un supermercado en Oluta, Veracruz. A cuatro meses de estar recluida en el Cerezo de Acayucan, acusada de homicidio culposo, Diana salió porque un juez determinó dejarla en libertad por unos peritajes psicológicos y de salud de la joven. Aunque a la familia no les informaron el motivo, ni la Fiscalía General de Veracruz lo ha dado a conocer. Yo no sabía nada, fue anoche, fue como a las dos o tres de la mañana. Sí, ya salió. ¿Llegó aquí a su casa o qué? No, yo la fui a buscar al reclusorio. ¿Le avisaron que iba a salir? Sí. Dijeron que ya la iban a liberar. Y ya. ¿Y cuál fue la primera palabra de Diana con usted? Ay, porque de hecho ahora, sí, porque no me lo esperaba, yo pensé que me estaban engañando, ¿no? Digo, ay, ojalá y, ay, ya me alegré ya cuando la vi a Cajuel. Sí, pero le doy gracias a Dios. Diana aseguró que su encarcelamiento fue injusto y también quienes la señalaron sin conocer su verdadera situación. Me juzgaron sin saber, este, tantos hombres más en el hospital no sabían de un parto y Dijeron que ya tenía este parto y ya sabía y pues, ojalá que supiéramos que todos los partos son iguales, pues la verdad, pues no. ¿Tú querías a tu hijo? No, yo quería a mi hijo, claro, por eso estuve aguantando muchas cosas de mi pareja. Ahora Diana se encuentra muy feliz de estar en libertad y, sobre todo, con sus tres hijos, por quien luchará para sacarlos adelante. Quiero estudiar, superarme para darle un mejor futuro a mí y a mis hijos. Sacarlos adelante, con el apoyo de toda mi familia, claro, que se los agradezco y a la gente que nos apoyó y nos brindó su apoyo. Hasta el momento ella y su familia no saben si van a pedir la reparación del daño, pero lo que sí es que piden apoyo económico porque se gastaron lo poco que tenían mientras ella estaba en la cárcel. Para Imagen, Tamara Corro. Fíjense, esa es solo una de las historias y solo una de las razones por lo que la despenalización del aborto es importante. Porque sí hay muchas mujeres que tienen un aborto espontáneo y que terminan en prisión cuatro meses. ¿Quién le va a regresar el tiempo que estuvo detenida? No, hay todo lo que implica estar en prisión. Exactamente. O sea, es un aborto involuntario. Ya cambió, obviamente. Ya vamos a discutir. No, bueno, pero es que en aquelé 2 tampoco es que estuviera penado eso, ¿no? Pero no le creen, no le creen a las personas. Eso es lo que pasa. Porque cuando está penado el aborto, las autoridades tienen una, pareciera, una incapacidad de discernir. Es casi palabra contra palabra. Sobre lo que sucede. Claro, pero entonces imagínate, llega una mujer en esas condiciones, con un aborto espontáneo, que debe ser además horrible y una locura, ¿no? Por supuesto. Y de repente, Comper, vas a prisión. Y ahí sí, en Friega llegan trabajadores sociales, ministerios públicos. Entonces sí, ahí sí te llevan. Y parte del debate del aborto obviamente tiene que ver con la conciencia, ¿no? Con la moral. Pero vaya, eso no es ni pecado obviamente en la iglesia católica. Es que ni por dónde. Es una tarta de estupideces, ¿no? Y lo que pasa de repente con el sistema penal jurídico mexicano. Qué bueno que ya está libre y ojalá ni una otra mujer vaya a prisión por eso.